Mi nombre es Javier Flores, llevo casi tres años como motorista y alrededor de dos años tostando café. Nació la idea del food truck con los problemas de financiamiento que no se podía tener uno caldo. No teníamos como que la disponibilidad del dinero en efectivo para comprar un camión, o sea una combi o cualquier otro tipo. La gente lo recibió súper bien, la gente se empezó a dar cuenta de que no era simplemente una venta ambulante de café, sino que era más que todo un producto de calidad. Los precios son súper cómodos y más que todo lo hice de esa manera porque yo no intento hacerme rico con eso. Por el momento solo ofrezco bebidas a base de espresso. Capuchinos, látees, americanos, mochas, maquiatos, espressos. A mediados de marzo yo estaría publicando una ruta, primero Dios, donde puedan llegar a visitarnos y apoyar la cultura del café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!